Un temita que ha surgido en los últimos días, con respecto a... Carlito lo vive también, seguido, el uso de la pirotecnia, que han pasado en últimos tiempos, que la pirotecnia se concentra normalmente en unas fiestas, Navidad, Año Nuevo, bueno. Y un tema que nos preocupa, me preocupa a mí y otras organizaciones ONG que están en WES, y nosotros apoyamos esas inquietudes, digamos, del tema de la pirotecnia se está utilizando y afecta a la mascota, a los perros, ya que la sensibilidad auditiva que tiene la mascota es mucho mayor a la nuestra, pueden detectar un ruido a unos 20 kilómetros, o sea, es cuatro veces más la potencia, la agudeza que tiene la sensibilidad un ser humano. Entonces, pues eso, no es nada de trabajo de policía, de jefe, sino es concientizar, tanto a los adultos, bueno, y bueno, hay muchas maneras de festejar y conmemorar actos, pero bueno, tratando de hacer un uso más que nada racional de la pirotecnia. Tal vez muchos padres por ahí se van a enojar, pero bueno, siempre las críticas constructivas son importantes. En este último tiempo también está la presentación de los llamados buzos en la escuela, y que en distintos horarios, horarios que bueno, entonces lleva, está perfecto, me encanta esa forma de presentarlos, pero sin el uso de pirotecnia, o más que nada un poco racional, porque se han provocado muchos casos que empiezan a verse de animales perdidos, de la mascota que se pierden, y bueno, es un llamado a la concientización y al raciocinio de cada uno, tanto de los adolescentes como de los adultos. Es una inquietud que bueno, que surge desde el municipio, y apoyando toda inquietud que venga de cualquier ONG. Eso es, y si llanamente, más o menos lo que estamos intentando hacer. En lo que respecta a los perros, porque se siguen viendo muchos perros en la calle, o gente que tiene perros en sus casas, los sueltan, bueno, sé que han mordido a otras personas, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, eso se están tratando de rescatar, y bueno, que tengan la responsabilidad, ya te digo. Muchas veces pasa con esto, del tema de los ruidos, que salen disparando, y bueno, se encuentran asustados, y atacan. Por eso que tratamos de que, bueno, se están llevando animales al predio, está el predio, está bastante colapsado con la cantidad de animales, muchas veces se los ha traído acá, hay tres cariles, acá en el corralón, por los cuales se controlan cuando muerden. Por eso mismo, yo te digo, se han visto últimamente muchos perros que se ven en la calle, uno trata de rescatar también toda aquella persona que los quiere y todo eso, pero bueno, que hay que tenerlos atados en su casa, o tratar de que en un lugar cerrado, y tratar de que no se nos escape, porque después termina siendo de nadie. ¿El horario de la oficina, tanto para pedir turno por la vacunación, o para los chacinados? Es de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 18 horas, y sábados de 6 a 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!